Hacer ejercicios crea una base firme para tener una vida saludable. Aquí te comparto algunos de los beneficios de ejercitarte. Ayuda a regular el apetito, acelera el metabolismo, aumenta masa muscular y mejora su tono. Mejora la capacidad mental y te sientes con más vigor. También mejora el sueño. Así que anímate. Hasta la próxima.